Porque conmigo se encuentra Jorge Carnell, el gerente de Relaciones de Gobierno con Minera Panamá. Bueno, un problema que nos ha afectado literalmente a todos. ¿Por qué? Porque Suntra que ha hecho varias movilizaciones. Ayer, incluso arropado por la empresa privada, el grupo de Minera Panamá hizo esta conferencia de prensa alertándole al país. Y una de las frases que se oyó por ahí fue, pareciera que quisiéramos matar a la gallina en los huevos de oro. Don Jorge Carnell, esta vez de cobre. Gracias, Fernando. No solamente los gremios empresariales. Ahí estuvieron la mayoría de los líderes sindicales. Estuvo con los donatos. Aniano Pinzón. Aniano Pinzón. Y estuvo también líderes de las comunidades cercanas al proyecto. Y como tú dices, es cierto, este es un problema que está afectando al país porque tenemos más de 500 proveedores que no están pudiendo realizar esa labor que hacen con nosotros. Así que la afectación no solamente a los trabajadores y a las empresas, sino también a proveedores y a todo el país. ¿No se había resuelto este diferendo en la crisis pasada? Es que nunca ha habido, es que no hay un diferendo. Ellos lo único que quieren es ser el sindicato único de la construcción de Minera Panamá y no tienen los números de la mayoría de los trabajadores. Entonces, ese es el tema. El Suntrac en los últimos tres años ha entrado seis veces de manera violenta al proyecto. Y en ninguno de los seis casos se ha pedido que se resuelvan temas laborales, sino más bien ser el sindicato único. En los últimos tres años, desde que entraron la primera vez, se les ha permitido la entrada diaria al proyecto para que hagan su proselitismo sindical. El sindical, sin embargo, no han conseguido tener esa mayoría para poder sentarse con nosotros. No han presentado un pliego de cargos, no han presentado ningún tema para el mejoramiento de los trabajadores, excepto quiero ofrecer el sindicato mayoritario para entonces negociar con la empresa. Ok. Ahora mismo, ¿qué ha pasado durante esta semana larga? O sea, que incluso se han paralizado las entradas. Sí, lo que ha pasado en este momento es que después de la tercera entrada, este año, de manera violenta, de la paralización ilegal y violenta de los proyectos, decidimos, por la seguridad de los trabajadores, sacar a los que hay una desmovilización de los trabajadores y no entraran los trabajadores que les tocaba la rotación en este mes de esta semana. Eso lo que ha hecho es que queden un grupo de trabajadores afiliados del Suntrac en el área, que han decidido no salir y las horas están paralizadas en los frentes de construcción. Sin embargo, ya tenemos algunos frentes que están trabajando. Ok. Esto son, pues, atrasos y atrasos y atrasos que salen totalmente del schedule que tenían ustedes para poner en el inicio de la mina. Correcto. Esto va a atrasar el proyecto sin ninguna duda. Sin embargo, lo importante es, y creo que es algo que debemos poner en claro, no podemos seguir trabajando y seguir siendo intimidados y negociando con una pistola en la cabeza. Aquí lo importante es que la población sepa que esta organización criminal, porque eso es lo que es el CERZON, está poniendo en peligro el sustento de 7 mil personas, con sus brazos afiliados con Frenadeso y su brazo político del FAT. Eso es importante. Es decir, todo el, y la pregunta es, ok, estos trabajadores que no han podido laborar esta semana, ¿se les va a pagar? Los que no han podido rotar. No, no, el trabajo está suspendido, es una huelga ilegal, de hacer una huelga ilegal, no hay pago. No hay pago. No. ¿Y el gobierno qué ha hecho? ¿El Ministradel? El Ministradel ha estado ahí ayudando a mediar la situación, sin embargo, pues no hemos podido llegar a que el Suntra, lo que queremos es trabajar y trabajar en paz. Nuestro trabajador lo que quiere es trabajar en paz, la empresa quiere que se... ¿Cuántos sindicatos hay dentro de la mina? Hay seis sindicatos. ¿De los cuales? Incluyendo al Suntra. Incluyendo al Suntra y el mayoritario, ¿cuántos afiliados tiene? Nosotros no manejamos los números, solo maneja el Ministerio de Trabajo. ¿Cuántos son exactamente? No sé, pero creo que la gran mayoría de los trabajadores están afiliados a algún sindicato. Bueno, ¿qué va a pasar? Porque yo creo que el grito de ayer, por parte no solamente de ustedes, sino de la empresa privada, pues algo debe provocar. Bueno, exhortar al Suntra que pare el paro de hecho, que se inicien las labores y bueno, a trabajar. Eso es lo que se exige. Se exige es trabajar con en paz. Y que si el Suntra tiene la mayoría, que presente su pliego de cargos y vayamos a una negociación. Sí, pero lo triste es que las afectaciones que tiene, como tú habías dicho, de proveedores y no solamente para los tranques que se están provocando ayer. Ayer, por ejemplo, en frente del Hotel Sheraton, pues va a haber banderas rojas. Yo creo que no es como muy agradable para ningún turista. Bueno, es que es el tema de la intimidación. Eso ayer fue intimidar, sabiendo que había una conversación, fue intimidar a las personas que estábamos ahí para que no hiciéramos o nos sintiéramos intimidados y nos sintiéramos miedo. Eso mismo que vimos ayer en el Sheraton es lo que viven nuestros trabajadores todos los días. Las víctimas no pueden ser aquellos que hacen actos violentos. Las víctimas son aquellos que se ven perjudicados, los trabajadores, los proveedores, las personas que hoy en día no pueden transitar, llegar a sus trabajos aquí en Panamá porque están protestando y cerrando las calles todos los días. Esos son las víctimas. Bueno, ojalá pues haya humo blanco. Ahí veremos, esperamos que el Suntrax en algún momento decida parar esta huelga de hecho y sentarnos a ver cómo podemos ir caminando hacia adelante. Bueno, Jorge Carné, gerente de Relaciones con el Gobierno de Minera Panamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!